de la ciudad 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 del acto se caracteriza por el comercio informal y bueno pues esta es una lucha de los trabajadores, una rezubinibración el cual recordamos nosotros cada primero de mayo y bueno acompañando a nuestras diferentes organizaciones sociales en la cabeza del PRI! Siempre a velar por los derechos de los trabajadores. Así es, ha sido una lucha constante en la cual ellos han estado peleando en cuanto al tema de rezubinibaciones, asalariadas, temas de equidad de género, justicia social y otras, así que aquí las autoridades para poder acompañar estas delimicaciones. Muchas gracias. Alcaldesa Eva Copa, brindando aquellos criterios importantes que están reflejando precisamente en esta jornada, en esta jornada especial. Vamos a permitirlos a ver con la bandera de la Ciudad del Alto. Se da inicio a este desfile en homenaje a los trabajadores. De todo el país, en especial de la urbe alteña. De todo el país, en especial de la ciudad, la participación de varias instituciones de la urbe alteña, así como distritos, organizaciones sociales, que están presentes en este desfile en homenaje al Día del Trabajador, hoy 2 de mayo, en la ciudad más joven del país. Con la presencia de la primera autoridad de la Ciudad del Alto, la alcaldesa Eva Copa, encabezando precisamente lo que ya significa este desfile, que hace justicia por todos los derechos y reivindicaciones que plantea el trabajador. Vamos a seguir reflejándoles lo que acontece en la urbe más joven del país a través de este homenaje al trabajador boliviano, al trabajador alteño, aquel que día a día lucha incansablemente por mejoras salariales, por mejores condiciones laborales, por aquello que son fruto de los reclamos y reivindicaciones. También se pide que los derechos sean respetados por parte de los trabajadores. La alcaldesa Eva Copa ha indicado en el inicio de este desfile en homenaje al trabajador boliviano, al trabajador alteño, que se tienen que garantizar los derechos, así como también aquellas aspiraciones justas por parte de los trabajadores, que hoy desde mayo alzan su voz para ser partícipes de este día de buenas previas, se ha fortalecido por todo aquello que significa la masacre de Chicago, donde el grupo también de mujeres fueron parte de llevar adelante estas demandas de un trabajo justo de ocho horas, un trabajo que refleja aquello que se han arbolado precisamente por la muerte de Chicago. Las mujeres fueron protagonistas también en ese movimiento por los derechos de los trabajadores. A través de Renueve Informa estamos en vivo y en directo transmitiendo precisamente lo que acontece con este desfile en homenaje. Ahí tenemos a los secretarios, directores, quienes acompañan, los concejales, que acompañan al presidente. Hacia arriba van a salvar. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Ingreso económico, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, ya se siente un movimiento arduo en la urbe alteña. Claro, el alteño está pues desde las 4 de la mañana ya organizándose, 5 de la mañana ya está prácticamente en el puesto de venta. Y bueno, a partir de las 8 de la mañana ya se pueden ver los resultados, precisamente porque hay gran movimiento económico. Ya se ha acostumbrado a la urbe alteña, precisamente a estas características que son muy particulares de lo que significa el poder generar recursos económicos para los alteños. Ellos decían, nosotros también somos empresarios, pero a nuestro estilo hemos tratado de tener algunos criterios que nos brindan precisamente la gente alteña en este justo homenaje por el Día del Trabajador, en este 2 de mayo, acá en la urbe más joven del país. En instantes regresamos con la transmisión en vivo y dato a través de Renueva Informa.